Hola amigos como están? Espero que estén muy bien de lo mejor el día de hoy estamos acá con un nuevo video, un nuevo video en el canal Espero que les guste acerca de la selección ecuatoriana, felicidades a nuestros muchachos, a nuestra mini tri que ha pasado a octavos de final Obviamente no como esperábamos, no como queríamos de una forma directa sino esperando algunos resultados como mejores terceros Pero bueno se pasó, ahora hay que corregir todos esos errores, todos, todos, todos esos errores hay que corregirlos Y hay que llevarlos de buena manera, de buen recaudo para poder asimilar nuestra próxima final Que prácticamente es una final para nosotros, nuestra próxima batalla-muerte contra la selección de Uruguay Ya tenemos rivales, Uruguay que en el sudamericano no le pudimos ganar ninguno de los dos partidos Nos enfrentamos dos veces con ellos y no pudimos ganarle ninguno de los dos partidos, ambos perdimos Creo que por la mínima diferencia 1-0 Pero bueno ahora hay que aprender de todos esos errores, Célico ya conoce a Uruguay y debe de hacer valer eso Ecuador tiene fútbol para darle a cualquier equipo, a cualquier equipo y debe de mostrar eso Nos falta definición, yo sé que Leo Campana ahora sí va a hacer las cosas bien Jordan Rezabal, Alvarado, Ramírez, todos, 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 Chiqui Palacios Todos harán las cosas bien y sé que pasaremos esos cuartos de final que todos anhelamos Que todos queremos y la satisfacción más grande para Ecuador Ecuador, Francia nos dio la mano, Arabia Saudita aunque perdió Pues nos dio la mano por ese gol que le marcó a Panamá O sea, se mezclaron los dos de los cuatro resultados que debíamos de esperar Pues todavía faltan dos partidos más pero ya sin importar lo que pase en esos dos partidos Estamos en octavos de final, los muchachos celebraron, celebraron bien Merecido, merecido Al menos por fútbol merecido porque fuimos más que Japón, fuimos más que Italia Fuimos más que México, lamentablemente no se nos dio, no se nos abre el arco Tenemos muy pocos goles marcados y eso nos duele, ¿no? Pero bueno, hay que meter ganas, hay que meter alegría y atrevimiento Y vamos muchachos, vamos Minitri El lunes a las 10 y media hora ecuatoriana Es el partido de los cuartos de final ante Uruguay Vamos muchachos que si se puede, todo el Ecuador está con ustedes Una alegría que no tienen idea Lamentablemente celebramos goles ajenos Esperando goles o partidos marcadores que no dependían de nosotros Pero bueno, Ecuador pasó y eso es lo que ahora nos debe de importar Sea como sea, Ecuador pasó y estamos en los cuartos de final del mundial En los octavos, perdón Del mundial de la categoría sub-20 Algo que realmente estamos, sobre todo yo estoy muy orgulloso Y yo creo que todos los ecuatorianos también Así que estamos con ustedes, Célico, Campanas, Rezabala, Alvarado Y me duele ponerme a mencionar a cada uno Es más, todos, todos nuestros muchachos que están allá Los 11 que estarán en cancha y los demás que estarán en banca Igual tienen el apoyo Vamos Ecuador, vamos Minitri, vamos Que se puede, hay que soñar con esos cuartos de final Que fútbol tenemos para largo Y nada, eso ha sido todo Un muy, muy, muy cortito mensaje O algo así para merecer a Ecuador Así que vamos Gracias por todo No olviden suscribirse, darle like, compartir con todos De verdad es un orgullo grande ser ecuatoriano Activa la campanita Adiós